Si quieres votar por el progreso, y por la dorada que queremos Un líder sin igual, dispuesto a luchar por heroin, vamos a votar Por heroin vamos a votar Porque eres el hombre que viene de nuevo, por un cambio positivo, temblor de mi pueblo Y si quieres mejor futuro, el Winarias es tu seguro, así que sigue mi sabio consejo Somos los buenos, los que esperamos, por la dorada que todos soñamos Nunca lo olvides de ser Winarias, esto es tu encargue, todos lo apoyamos Si quieres votar por el progreso, y por la dorada que queremos Un líder sin igual, dispuesto a luchar por heroin, vamos a votar Por el win vamos a votar Mi alcalde, que no se te olvide